Escuchen esta historia, puede que sea la última oportunidad. Por muchos siglos, Spear había sufrido de un eterno ciclo de sufrimiento y destrucción a manos de una entidad conocida como Sin, pero gracias a muchos sacrificios luego de una larga jornada, Lady Juna y sus guardianes finalmente han traído la calma eterna al mundo. Sin embargo, este suceso fue la culminación de historias que se enlazan hace más de 3000 años. Tres milenios atrás, Spear era un paradisíaco mundo dotado con el maravilloso recurso de la magia como su cumbre para el desarrollo. Sin embargo, no todos sus habitantes eran diestros en el uso de ella, y fue así, para mejorar la calidad de vida de forma equitativa, se elaboraron complejos artilugios conocidos como máquina. Estas herramientas eran tan convenientes que al final tomaron mucha más relevancia para el desarrollo de la humanidad en Spear. Y fue así que a lo largo de los años, una grandiosa civilización emergió creando a dos grandes potencias. Bebel, que era considerada la capital del desarrollo de máquina, y San Arcand, igualmente tecnológica, pero no una rival en su capacidad de desarrollo y maquinaria, aun así con una gran riqueza en conocimiento mágico. Una gran tradición que siempre existió en este mundo fue el enorme disfrute de los eventos deportivos, especialmente el Blitzball, un revolucionario deporte acuático que emocionaba el corazón de los espectadores y hacía fluir la adrenalina de los deportistas. Una tradición que ha perdurado a lo largo de los años. Luego de dos milenios en paz y prosperidad, una riña escaló a un extremo sin precedentes, comenzando así la que se conocería como la Guerra Máquina. Bebel, utilizando su indumentaria armamentista basada en tecnología y San Arcand, sus asombrosas habilidades de invocación como su frente de lucha. Durante estos momentos de tensión se vivieron múltiples avances en ambos campos de batalla. De un lado, Bebel en conjunto con un genio de la mecánica llamado Alve, creó una raza de humanos denominados Beedles. Una raza proficiente en el uso y creación de máquina, pero sin capacidad de usar magia. En el futuro, estos serían referidos por sus pares como Alvex, una contracción entre el nombre de su creador y su nombre original. Igualmente en ese entonces se creó la arma de destrucción masiva más poderosa jamás fabricada, Beknagon. Pero su poder era tan inmenso que resultó ser incontrolable y no llegaría a reconocer entre aliados y enemigos. Finalmente, esta fue sellada en lo más profundo de Bebel sin haber sido usada nunca. Por otro lado, en San Arcand, toda la población depositaba su fe y esperanzas en Jevon. Un invocador conocido como el más poderoso y a quien se le encargó liderar las fuerzas de invocadores que protegerían la ciudad. Los invocadores de entonces variaban enormemente su doctrina al que se conocía en los momentos de Lady Juni. Las Fates, quienes eran los oradores que daban su espíritu como el nutriente para las invocaciones, no existían como tales. De igual forma, los Aeons, quienes son los entes que se nutren del poder de su face para existir y luchar en el plano físico, aún no eran conocidos en este mundo. Los prospectos invocadores del pasado eran enviados a la isla de Viseid, donde serían purificados de ambiciones para poder alcanzar la capacidad de poder invocar. Sin embargo, estas invocaciones requerían que el invocador y una persona con quien tenga una conexión muy especial y afectuosa, pasaran por un ritual de índole sexual para así que esta persona importante para el invocador se convierta en su Yushin, un ente similar a los Aeons en fuerza pero que mantenían su forma humana. Bebel al enterarse de este lugar, bombardeó el sitio con explosivos muy similares a bolas de Blitzball y aniquilando así las fuerzas principales de Sanakan. Un último intento para ganar esta guerra fue hecho sin autorización de las fuerzas de Sanakan por Shujin, una aclamada estrella del deporte Blitzball cuya prometida Lenn fue enviada al frente de batalla al ser una invocadora. El plan de Shujin era infiltrarse en las profundidades de Bebel y destruirlos con su propia creación, Begnadon. Pero este fue interceptado por la armada de Bebel y ejecutado junto a su prometida quien le había seguido al saber de su misión suicida. Jevon y los habitantes de Sanakan sabían que la derrota ante la máquina de Bebel era inevitable y si querían mantener la gloria de la hermosa ciudad intocable por la eternidad tendrían que hacer un gran y último sacrificio. Con la guía de Jevon todos los habitantes de Sanakan se dirigieron a la cumbre del monte Gagaset donde aceptarían ser convertidos en Faith y que sirvieran como los nutrientes para invocar un Sanakan ideal, lejos del alcance de Bebel y que mantuviera su irradiante prosperidad por siempre. Para protegerse a sí mismo mientras invocaba a esta ciudad, Jevon amasó una inmensa cantidad de Fireflies, una mística propiedad que se es relacionada con la vida y la energía espiritual y al ser concentrada en un solo punto puede crear edificaciones inimaginables con forma orgánica. Fue así como nació Sim, para proteger a Jevon y a la ciudad de Sanakan que estaba siendo soñada por todos sus antiguos habitantes ahora convertidos en roca dentro de la montaña Gagaset. Inicialmente, Sim fue instruido por su invocador con tres funciones básicas. Destruir grandes asentamientos de humanos, destruir toda máquina visible y responder a cualquier agresión con una fuerza inconmensurable. Sin embargo, el poder de esta bestia superó en creces las expectativas de Jevon, quien terminó perdiendo el control de la misma y quedó guiándose únicamente por instinto. Fue así, cumpliendo una de sus funciones, este comenzó destruyendo la verdadera ciudad de Sanakan, dejándola totalmente en ruinas. Luego siguió causando una destrucción descontrolada de Bebel, reduciendo a la capital a ruinas en un instante sin capacidad de hacerle frente. La gran bestia arrasaba sin detenerse todo sitio por el que pasaba, amenazando así la vida en Spira. Sin embargo, la hija de Jevon, Junalesca y su prometido Zeon habían sobrevivido al ataque de Sim y regresando a las ruinas de Sanakan. Junalesca convierte a su prometido en una fate, creando así por primera vez el ritual para convocar el Aeon final y deteniendo a Sim por primera vez. Junalesca muere en el proceso, sabiendo que esta solo era una solución temporal y que eventualmente la bestia volvería a empezar su ciclo de destrucción. En este periodo de tranquilidad, que fue conocido como la calma, se intentó reconstruir las sociedades luego de la aniquilación dejada por Sim, y enfocándose en Bebel para traerla de vuelta a su antigua gloria. Sin embargo, Jevon empezó a regenerar a Sim nuevamente, utilizando como núcleo el Aeon final de Junalesca. Comenzando así, una segunda ola de destrucción que llevaría al estigma de que usar máquina atraía a esta bestia y por ende lo mejor era dejar de utilizarla. Aprovechando el caos de la situación, un grupo de eruditos comenzó una doctrina religiosa conocida como el Templo de Jevon, tomando como bases la exitosa derrota de Sim a manos de Junalesca. Entre sus enseñanzas se predica que Sim es una interpretación de los pecados de la humanidad y seguirá existiendo si es que no llegamos a arrepentirnos de los mismos. Igualmente que el uso de máquina era una herejía y por ende debería ser anulada a lo inmediato. Se comenzó una cacería por los Al-Beds, quienes se negaban a escuchar al Templo de Jevon ante su restricción por las máquinas, causando un genocidio que sería el ejemplo ante la población de lo que pasaría al ir en contra de la religión de Jevon. Los Al-Beds sobrevivientes se exiliaron a los abrazadores desiertos de Espira, teniendo un fuerte estigma en ojos del resto de la población con su rebeldía. Junalesca aún permanecía en el plano de los vivos, residiendo en las ruinas de Sanarkand, esto gracias a permanecer como una Uncent, una persona que se niega a viajar al Farplane, el mundo espiritual donde residen las almas de los fallecidos. Sus enseñanzas guían a los nuevos invocadores en su jornada para conseguir el Aeon final, que derrotaría a Sim, ocultando la verdad de que esta lucha solo sería una victoria temporal debido a la naturaleza regenerativa de Sim. Múltiples años pasaron en donde se notaba cada vez más la influencia de la iglesia como gobernantes de todos los habitantes de Espira, manteniendo a la población en miedo de que ir en contra de sus enseñanzas atraería a Sim hacia ellos, dejando más muerte y destrucción. En ese tiempo también se vio el ascenso de valerosos invocadores y guardianes que trajeron la calma al derrotar a Sim en varias ocasiones. El gran invocador Gandalf siendo el primero, luego seguido por una estrella del Blitzball O'Halland, una ex guerrera de la cuadrilla de las cruzadas, Lady Jokun, y finalmente Lord Raska, el padre de Lady Juna. Sin embargo, tiempos tormentosos llevaron a la creación de un oscuro plan dentro de las altas esferas de poder de Espira años antes de la calma traída por Lord Raska. Las razas de los Cuado y los Ronzo empezaron a aceptar las enseñanzas de Jevon y como muestra de esto, se eligieron a los primeros maesters, representantes de estas razas, dentro de los altos cargos en los gobernantes de la iglesia en Bebel. Los Cuados son una raza orgullosa y excluyente que tienen el deber de proteger el Farplane, el único lugar en donde los vivos pueden conectar con sus seres queridos que han fallecido y que al pensar intensamente en esa persona, puede recrearlos para poder verlos a como estaban previo a morir. Por otro lado, los Ronzo son bestias humanoides que viven en la cumbre de la montaña Gagaset, en los gélidos fríos de las montañas de Espira, protegiendo la pasada hacia las sagradas ruinas de Sanerkan, de malhechores y ladrones que desearan saquear el divino lugar. El líder de los Cuado, Chizcal, en un acto para unión y entendimiento con el resto de los humanos, se casó con una mujer humana y tuvo un hijo mitad Guado y mitad humano. Sin embargo, la reacción de sus padres fue de abominación por la creatura. Este niño fue llamado Seymour Guado. Seymour, quien era menospreciado por su tribu, generó una controversia que obligó a él y a su madre a ser exiliados a la remota isla de Bash. Sin embargo, su madre, quien no podía aceptar que su hijo sufría el rechazo tanto de humanos y Guados, decidió embarcarse a las ruinas de Sanerkan, donde aceptaría convertirse en la fate de Seymour y así obtuviera un poderoso Aeon con el cual pudiera ayudar a las personas y ganar su aceptación. Seymour, horrorizado por el destino de su madre, rompió su proceso de peregrinaje y se dirigió de regreso a la inhabitada isla de Bash, donde pasaría toda su adolescencia corrompiendo su mente hasta llevarle a un punto donde empezó a ver la muerte como la solución a todos los problemas, pero no su propia muerte, sino la del resto de la humanidad. En ese mismo instante, Braska, un prominente erudito dentro de Bebel, terminó enamorándose de la hermana del líder de los Albed, Seed, con quien terminó casándose y teniendo una hija que nombró Yuna. Braska vio cortado todos sus lazos con Bebel por su relación con una Albed, mientras que Seed le dio la espalda a su hermana luego de aceptar casarse con un seguidor del templo de Yuna. Pero la mayor tragedia de sus vidas estaba por suceder aún. La esposa de Braska, quien viajaba hacia el asentamiento de los Albed en busca de reconciliación con su hermano, fue atacada por Sin muriendo en el proceso. En ese momento, Braska hizo un juramento de convertirse en un invocador y derrotar a Sin para vengar a su esposa y para traer un futuro próspero para la vida de su hija, Yuna. En el Sanerkan que estaba siendo soñado por sus antiguos habitantes, se tenía una vida próspera y feliz. El más prominente jugador de Blitzball, Chet, estaba en una racha de victorias inigualables, convirtiéndose en todo un ídolo para los ciudadanos. Sin embargo, en una de sus extremas prácticas, este terminó desapareciendo sin dejar rastro. Creyéndole muerto, su esposa terminó muriendo al no soportar la pérdida de su marido, mientras que su hijo empezó a resentirle al estar seguro de haberlos abandonado y siempre vivir bajo su sombra. Este pequeño de nombre Tidus entrenó sin parar para llegar a convertirse en una estrella aún más brillante que su padre y superar sus logros. Regresando ahora al verdadero Spira, Jett es encarcelado al traerle un borracho paranoico con sus extrañas historias al decir que viene de Sanarkand. Estas historias llegan a oídos de Braska, quien estaba en su peregrinaje y decide liberarle a convertirle en su guardián junto a Oran, un ex monje que fue exiliado al rechazar la mano de la hija de su superior. Los tres al haber sido exiliados y menospreciados por el resto de Spira, se convirtieron en la perfecta ironía al derrotar a Sin una vez más trayendo de nuevo una calma temporal. Sin embargo Oran, descontento por el sacrificio de Jett y la muerte de Braska, reta a Jonaleska para obtener respuestas ante semejante pérdida. Pero este terminó conociendo la realidad de cómo el Aeon final es una farsa y que sus muertes no tuvieron valor. Oran, malherido por Jonaleska, arrastrándose con su último aliento hasta el monte Gagaset, suplica ante los pies de Kimari que busque a Juna y la lleve a vivir a Viseid, un deseo que Braska le había pedido personalmente a Oran antes de su muerte. El moribundo guerrero, quien aún tiene fuertes deseos de seguir viviendo para cumplir su promesa con Jett, se convierte en un Uncent y viaja hacia el Sanarkan de los sueños para cuidar de Tidus y llevarle a ser verdadero Spira. Tidus, confundido por todo lo que sucede, termina naufragando hacia la isla de Bash, donde conoce a Riku quien explica que Sanarkan fue destruido hace más de mil años, dejándole con la idea de que tuvo un viaje en el tiempo. Finalmente, este termina naufragando de nuevo y llegando a Viseid. Un muy corto periodo de calma termina abruptamente, y Lady Juna decide seguir los pasos de su padre y convertirse en invocadora para detener a Sin y traer un nuevo periodo de calma. En su viaje termina conociendo a Tidus y junto con otros guardianes como Wakka, Kimari y Lulu, empiezan su peregrinaje para obtener la bendición de las Faith en cada templo y poder usar el poder de sus Aeons y salvar nuevamente a los habitantes de Spira. En su viaje Tidus y Duna se reencuentran con Oran y conocen a Riku, y en conjunto atraviesan múltiples dificultades impuestas por Seymour, quien ahora siendo el líder de los Wador, intenta fusionarse con Sin y llevar a la humanidad a un descanso eterno que solo puede encontrar con la muerte. Este es derrotado por Duna y sus guardianes luego de múltiples y tortuosas batallas, dejándolo finalmente en el campo libre para luchar contra la última amenaza. Al llegar a las ruinas de Sannarkand, Tidus entiende que no viajó en el tiempo, sino que toda su vida la pasó dentro de un Sannarkand irreal dentro de Sin y que su padre Jett está dentro de la bestia, sirviéndole como su núcleo al ser este el Aeon final que le había derrotado previamente. Yuna y sus guardianes rechazan las mentiras de Yuna Leska y deciden abolir las tradiciones para liberar a Spira de un cíclico destino maldecido por tristeza y destrucción, eliminando así el ritual del Aeon final y mostrándole al mundo lo corrupto de la iglesia de Jevon y sus falsas enseñanzas. Yuna y sus guardianes intentan derrotar a Sin confrontándolo directamente, llegando así hasta su núcleo en donde derrotan a Jett y al espíritu de Jevon, quien habiendo perdido su conciencia solo servía el propósito de seguir invocando a Sin una y otra vez. Derrotando finalmente a su invocador, Sin termina explotando innumerables Fireflies, al mismo tiempo que las Fates empiezan a desvanecerse ahora que han cumplido su propósito. Esto causa que uno tras otro, los Aeons empiecen a desaparecer, al mismo tiempo que el Sannarkand de los sueños y sus habitantes que irremediablemente también tendrían que despertar de su largo retargo. Tidus se despide de Yuna, quien anuncia ante todos los habitantes el renacer de Spira y el comienzo de una calma interna. Es así como dos años pasan en un abrir y cerrar de ojos, pero esto trae consigo inmensos cambios ante todo Spira y su gente. Las antiguas doctrinas de Jevon habían sido abolidas y el uso de máquinas se hacía cada vez más común. Sin embargo muchos habitantes no estaban cómodos con los bruscos cambios que se llevaban a cabo dentro de la sociedad, creando así dos grandes facciones. La liga de jóvenes quienes estaban a favor de cambiar a Spira lo más pronto posible para encontrar la prosperidad. Y un nuevo Jevon, quienes creían que los cambios eran necesarios pero a un ritmo más lento, para que así las personas quienes habían servido por mucho tiempo en la iglesia y las personas de edad pudieran adaptarse a estas transiciones. Yuna, quien estaba abrumada al no poder seguir como mediadora de ambas facciones, decide alejarse de sus tareas para formar parte de los Gullwings, un equipo de cazas feras junto a Riku y Pain en búsqueda de invaluables tesoros dejados por los antiguos habitantes de Spira. Sin embargo, sus aventuras terminan involucrándolas con un secreto que había sido resguardado durante milenios, luego de que los líderes de las nuevas facciones fueran poseídos por un espíritu vengativo que ha permanecido como un Zen por mucho tiempo y que ha obstruido el avance de la Fade al Farplane debido al poder de su inmenso rencor por la humanidad. Ese espíritu es el de Shujin, quien intenta nuevamente activar Veknagon y destruir toda Spira en venganza por la muerte de su prometida Len. Yuna, Riku y Pain unen fuerza con los líderes de las facciones para evitar la activación del arma de destrucción masiva y detener una catástrofe que podría aniquilar a toda la vida en el planeta. El equipo logra salir victorioso luego de que Shujin pudiera descansar en paz después de reencontrarse en un efímero momento con Len. Y de esa forma, el resto de las Fade también pueden seguir su camino al Farplane, pero no sin antes recompensar a Yuna y su de sus acciones, trayendo de vuelta a Tidus, esta vez no como un sueño, sino como un verdadero humano. Yuna y Tidus viven sus días en paz y felicidad en la isla de Viseid, pero múltiples eventos terminan llevándolos a experimentar visiones del pasado, donde descubren las antiguas prácticas de los invocadores que lucharon en la guerra de las máquinas contra Vevel, y donde Tidus pierde su vida al estallarle una de las bombas que Vevel usaba para eliminar a los invocadores. Yuna, traumada por el suceso de perder a su amado nuevamente frente a sus ojos, se desmaya, pero para su sorpresa, Tidus sigue vivo una vez que vuelve a levantarse, creyendo así que en realidad este no es más que una recreación de Tidus sin ver a lo que sucede en el Farplane, y que si él se enterase de este, puede que termine desapareciendo. Ambos logran regresar de nuevo a su pacífica vida, pero poco a poco terminan distanciándose. Tidus, ahora una gran estrella de Blitzball en Vevel, pasa lejos de Yuna quien ha regresado a su antiguo trabajo de confortar a aquellos que aún no pueden acoplarse al cambio de la nueva Spira. Esto hace que su relación termine deteriorándose tanto que termina en una separación, en donde Tidus se encuentra desconcertado por la decisión de Yuna de separarse y viaja en búsqueda de consejo con Lulu para saber cómo solucionarlo. En su viaje se encuentran con Choami y Kurgun, enviados de Vevel con noticias sin precedentes que afectaría a toda la población. Múltiples personas que habían fallecido empiezan a ser recreadas en el Valle de Moonflow. Algunos reportes confirman que alguien recreó también a Sin, quien se encuentra activo de nuevo amenazando la seguridad de todos los habitantes. En el estadio de Luka, una decidida Yuna entrega un discurso en donde finaliza con que ella destruiría nuevamente a Sin por su cuenta. Spira está nuevamente dentro de su ciclo de destrucción.